curiosos y curiosas en este vídeo les traigo 20 datos curiosos de la telenovela pasión de gavilanes número 1 es la versión de la telenovela colombiana las aguas manzas estrenada en el año 1994 número 2 cuenta con un total de 188 capítulos y su periodo de emisión fue desde el 16 de octubre de 2003 hasta el 2 de diciembre de 2004 número 3 la segunda producción más vista en la historia de la televisión colombiana con un rating de 17 puntos por debajo de a corazón abierto número 4 la novela ha sido emitida tres veces en colombia la primera emisión se estrenó con 15 puntos de rating la segunda vez logró alcanzar los 21 puntos y finalizó con 17 puntos de rating número 5 fue un gran éxito mundial y líder de audiencia en más de 40 países como argentina españa venezuela chile bulgaria sirvia rumanía panamá puerto rico china israel rusa paraguay ecuador perú costa rica república dominicana y polonia entre muchos otros más número 6 es la telenovela extranjera más vista en el país de argentina y uno de sus picos más altos en ese país fue durante la boda de norma y juan número 7 tanto fue su éxito en la argentina que el día que se emitió su capítulo final el presidente de ese entonces Néstor Kirchner junto a todo su gabinete tuvieron que cambiar su agenda para poder ver el capítulo final número 8 quien interpretó a juan david reyes hijo de norma y juan en realidad era una niña su nombre es maría gabriela garcía número 9 dana garcía le tenían miedo los caballos y no llegó a montar ningún caballo se montaban personas de producción y en cámara parecía que estuviera montada en un caballo tengo un pequeño trauma con los caballos porque grabando una novela en méxico tuve un accidente y estoy hospitalizada una semana que me cayó un caballo encima número 10 cuenta con diversas adaptaciones de las cuales se destaca tierra de reyes de estados unidos no vilanes en españa fuego en la sangre en méxico pasión de amor filipinas número 11 ninguno de los actores masculinos principales era colombiano mario cimarro era cubano michelle brown argentino y juan batista venezolano número 12 desde la poca telenovela colombianas que cuentan con su propia banda sonora y debido a la popularización de la novela fue lanzado a la venta su propio cd número 13 en españa el primer volumen del álbum vendió más de 10000 copias y permaneció como número uno en la lista de promusicae durante muchas semanas hasta el punto de obtener un disco platino número 14 debido a su éxito internacional los actores principales visitaron países como argentina y españa en este último la cantidad de fans esperando los actores en el aeropuerto fue inmensa número 15 las canciones interpretadas por rosario montes quien hacía playback en las grabaciones originalmente fueron dobladas por la cantante ángela maría forero número 16 mucha gente cree que la novela se realizó en los villanos orientales la producción se grabó en el pórtico de un restaurante campestre que quedará a las afuera de bogotá número 17 brasil fue de los pocos países en donde la telenovela no tuvo tanta aceptación debido a eso el canal red de tv canceló imprevistamente su emisión aún así se quiso llevar el caso de las tribunales cariocas para proteger el derecho del consumidor número 18 la actriz dana garcía y el actor michelle brown interpretaron el tema sobre fuego para el cd de la banda sonora volumen 2 número 19 la versión original los personajes de franco reyes y sarah elizondo muere pero tanto fue la aceptación del papel realizado por michelle brown y natalia claus que la producción decidió cambiar el guión y dejarlos vivir número 20 la telenovela recibió diversos premios en colombia pero a nivel internacional recibió muchos premios y nominaciones en países como venezuela premios 2 de oro 2004 y premios mara de oro 2004 bulgaria premios de la novela 2004 estados unidos premios suquillas 2004 y premios tu mundo 2015 españa premios de oro 2005 2006 y 2010 quiero aceptar este este reconocimiento en nombre de todo este maravilloso elenco en nombre de nuestro equipo de maquilladores de nuestro equipo técnico del equipo de producción el Emmanuel 2 2 3 2 3 2 4